muy buenos días a todos nosotros somos los lanzallamas gracias a la seguimos en casa venimos a compartirles nuestra música estamos aquí en el elefante estudio y sala de ensayo que abre su abre sus puertas cumpliendo con todos los protocolos para que podamos encontrarnos vamos a empezar con patrick f una canción que relata las desventuras de una heladera y que va a formar parte de nuestro próximo material discográfico espero que lo disfruten en ese instante perdido en el sinfín de la madrugada encendido irradiaba un fulgor aquel televisor que es un arrullo que es un murmullo un susurro entre ramas entre las ramas del living lleno de nadas entre tanda y tanda repitiendo eso que llaman publicidad fue que comprendí que esa plaqueta que vi una vez en mi interior un ser humano en un guardapolvo subtitulado me debe lo lo que era taiwán lo que tu raza llama la meca o el paraíso el origen de nuestra especie y en esa prueba de identidad y en esa prueba de identidad mi nombre figura como mi doble b r 2 23 barra 5 5 5 5 5 el audio del sucederjo 1683 mis entrañas iluminadas vi cuando abrí los ojos así como todos con ciertos trozos De telgopor y etiquetas dentro Hoy guardo cosas que dicen ser alimento Gracias por ver el video 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 Dos chicos Todos juegan El viento Y Y Y Ruido Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Y 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